Hola Pedro, bueno en estas instancias finales he estado pensando mucho en vos, he estado buscando cartas de chiquito que me las escribías y hoy me toca a mí escribirte una carta. Querido hijo Pedro, conservo muchas de tus cartas que nos dejabas a Ana y a mí en tu adolescencia. El pedirnos perdón por no haber dado las materias o por no haberlas aprobado, las promesas de que el próximo iba a ser tu gran año y nos pedías siempre que confiáramos en vos. Nunca, por supuesto en mi caso, imaginándome esta dicha de todo lo que has logrado por tu propio mérito en estos años. La verdad que eso es un tipo de oro para mí porque todos los días levantarme a lo tuyo y sentirme que me cuidás, que me protegés y sabes que para mí eso es importantísimo, un hombre y más del hombre que tengo al lado me hace sentir súper segura. Es muy fácil y es muy lindo que me puedas acompañar y poder acompañarte también en este momento porque creo que los dos pudimos este año complementarnos y encontrar la fórmula adecuada para poder disfrutarlo, poder encontrar esa paz que tenés. Te felicito por toda la garra que le estás poniendo y bueno, no puedo dejar de pensar lo orgullosa que estaría mamá, lo feliz que estaría viéndote y gritando en la tribuna por vos. Y me da mucha alegría todo lo que creciste este año, todo lo que vas creciendo. Estamos todos con vos acompañándote y deseándote siempre lo mejor. La verdad que es increíble y estamos todos muy contentos. Espero que todo esto siga porque sé que es lo que te hace realmente feliz. Espero que ganes, que es lo que realmente querés y te quiero mucho. Bueno Pepe, acá estamos haciéndote el aguante con Fran. Ya falta poco, un último esfuerzo y bueno, te vemos en la final con todo el aguante. ¡Vete del aguante! ¡Están entre los mejores del bailando! Sos un chico muy sano y muy buen compañero y un talentoso. Básicamente sos una luz que brilla y esto es el principio de una cosa muy, muy, muy grande. Disfrutalo, te quiero mucho, que tengas mucha suerte. La verdad que estoy orgulloso, muy contento, muy orgulloso de tu presente. Me da mucha nostalgia acordarme de nuestro pasado. Hola María. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy Pedro. Ah, ¿cómo te va? El director de... Ah, muy bien. Pero me pone muy, pero muy feliz saber el futuro que vas a tener. Te mando un beso grande, te quiero mucho y gracias, gracias por tenerme como ídolo. Sos leal, sos buen tipo y eso no te lo quitará nadie. Vos y yo sabemos cuánto daríamos ahora para abrazarla y tenerla a nuestro lado, pero ella estará viendo el esfuerzo de su vida y cómo el querido Pepe está mostrando lo que aprendió en su familia. Cada vez que me abrazas me conmuevo y yo también quiero darte el más puro y sincero y tierno abrazo en este día tan especial. Hoy, como todos los 8 de diciembre, vamos a armar el arbolito. Ahora, no está la que le ponía el toque final, pero están los nietos que les divierte agregarle adornitos y hasta agregar una foto del tío famoso de la televisión. Como nos ponías en el cierre de todas tus cartas, yo te pongo en esta. Simplemente, te quiero mucho, papá. Te quiero mandar un abrazo grande, te quiero mucho. Sé que vas a llegar a la final. Te mando un beso grande, que sigan los éxitos. Un beso enorme, gracias. A darle con todo y a pelear por lo que arrancaste. Mucha suerte. Acá estoy, quería estar presente y desearte lo mejor. Te quiero y te extraño mucho. Fuerza y nos vemos en la final. Un abrazo grande, hermano. Tío, suerte. Fuerte. Ahora vamos, lo siento. Viene timidez, por eso. Te mandamos un beso enorme, te amamos y disfrutá de cada segundo. Chau. Pedro, acá estamos todos reunidos para desearte un... ¡Fuerza, Pepe! ¡Fuerza, Pepe!